producirá el solsticio que da comienzo a la estación del invierno para todos los países ubicados al sur de la línea del ecuador se va a producir la noche más larga y el día con luz solar más corto en muchos países se celebran con ceremonias ancestrales de bailes tambores y para aquellos más interesados este van a recibir entre comillas la energía cósmica del cielo se dice también hoy tenemos luna llena y en el hemisferio norte comenzarán con la estación del verano eso en eeuu europa en fin esto y nos manda esta información como cada cambio de estación nuestro amigo arturo gómez que es astrofotógrafo y desde el cerro tololo nos envía esto pero a propósito justamente de que hoy es el solsticio y comienzo del invierno es que vamos a reflexionar o ella nos va a hacer reflexionar sobre lo que esto significa para las culturas ancestrales patricia may antropóloga cómo estás muy buenos días muy bien cecilia a ver está esto es celebrado por culturas ancestrales de américa como una fecha sagrada a el inicio del año el inti raimi si para entre los quechuas por ejemplo si el huetri pan tu mapuche y una festividad que se celebra y agradece a la madre tierra se invoca por un buen inicio del nuevo ciclo que deberíamos reflexionar que nos pueden aportar estas culturas ancestrales y aprovechar el día de hoy para para pensar en ello sí cecilia el solsticio de invierno se celebra en esta fecha en las culturas ancestrales en en el hemisferio sur el hemisferio norte se celebra el 21 de diciembre en las culturas celtas por ejemplo son culturas que viven mucho más en contacto con la naturaleza y por lo tanto mucho más al ritmo de los ciclos cósmicos y ahora porque yo lo traigo a colación y lo traigo a luz hoy día porque me parece que es algo que hemos perdido absolutamente que no lo tomamos en cuenta tú me comentaba antes antes de que comenzáramos que hoy día también es luna llena lo cual también es un tema importante se juntan las dos cosas ahora cuál es el valor de esto como rescatando la perla preciosa del concepto más que enalteciendo quizás otras maneras de vivir que quizás después lo conversamos un poco sino que a ver cómo rescatamos la perla los ciclos de la luna los ciclos de la tierra y la relación con el sol afectan al ser humano biológicamente y psíquicamente eso está siendo cada vez más comprobado ya se comprobó el efecto de la luna por ejemplo en el sueño luna llena se duerme en general las personas tienden a dormir menos a tener más problemas para quedarse dormidas sabemos que hay un efecto en las mareas o sea esto nos está afectando por lo tanto el tema es tomemos conciencia de que hay un ritmo detrás y que ese ritmo lo estamos vulnerando ¿por qué es tan importante Cecilia? porque yo al menos pienso y muchas otras personas que la vulneración de ese ritmo natural nos está enfermando y pienso que tiene que ver en una variable más en una complejidad mayor cierto del cansancio en que estamos de no escuchar que el cuerpo de repente está pidiendo otra cosa entonces quisiera reflexionar un poco sobre este día el solsticio y por qué es importante como tú decías claro porque esto del espíritu ñem que quiere decir dueño de la tierra de las aguas de las montañas de los ríos dices tú todo ser tiene un espíritu que lo comanda y al cual hay que respetar o sea esto está directamente ligado al respeto por la naturaleza que hemos perdido o y que hace cuánto ya y que hablamos como todo el tiempo y pareciera que no sé hasta qué punto tiene algún este resultado eso claro yo pienso que quizás no pero creo que sí está emergiendo digamos porque es una necesidad natural el estar acompasado con un ritmo natural si finalmente la única naturaleza que nos va quedando a nosotros es nuestro cuerpo nuestro cuerpo es naturaleza y el cuerpo muchas veces nos está hablando y nos habla por ejemplo en los días que se acerca la luna llena de un ritmo distinto entonces ahora yo creo que que escuchar la luna si ni siquiera se ve la luna casi no que escuchar el solsticio pero quisiera poner el valor de estas cosas es decir quisiera antes del ñen que es un concepto tan bonito de la tradición mapuche yo estoy aprovechando esta oportunidad para tomar algunas perlas de las tradiciones indígenas ancestrales que creo que nos harían bien por eso lo tomo porque si cada si hay algunas personas que están escuchando que comienzan a integrar esto a su vida les va a ser bien por eso que lo pongo entonces quiero primero reflexionar antes del todo vivo ceci quiero hacer una reflexión sobre este día en que es el día en que la oscuridad que ha ido avanzando desde desde el 21 de marzo ha ido avanzando la oscuridad llega a su punto culminante y comienza a retroceder porque comienza a avanzar la luz mira que bonito si uno lo ve como una metáfora de la vida llega al punto máximo también podríamos decir en la tradición china la energía yin la energía que te llama a replegarte a conectarte con lo interno con las emociones y comienza a aparecer la luz y va a ir creciendo por qué se celebra este ciclo en las tradiciones ancestrales porque se reconoce que hay un cambio que está comenzando a haber un cambio que ahora para nuestra la cosa práctica cierto nuestra los días se van a ir lentamente alargando y lo que celebra lo que se celebra es el retorno de la luz que también uno lo puede celebrar interiormente el retorno de la luz interior y el agradecimiento a la existencia porque estos flujos siguen existiendo y por lo que nos da la naturaleza y la tierra ahora todo esto que tú estás contando y toda esta sabiduría que deberíamos tener esta manera de mirar la naturaleza de mirarnos a nosotros mismos es una herencia de los pueblos ancestrales ¿por qué no habrá a veces una especie de sacralización de estas culturas ancestrales dando por hecho que tienen razón? Sí, yo creo que ese es un súper buen alcance yo creo que hoy día está como de moda y se toma todo así como si todo lo que se viviera o toda la cultura a mí me parece que nuestra cultura hablando de nuestra cultura de la cultura moderna, postmoderna de la tecnología, de la ciencia del conocimiento, de la lógica, de la razón aporta tremendas cosas a la evolución humana de hecho no podríamos estar transmitiendo aquí si no existiera eso por lo tanto yo no soy de la idea de enaltecer culturas anteriores como si fueran superiores o tuviéramos que volver a vivir de esa manera me parece que eso no se trata de eso pero sí se trata de integrar como te digo las perlas que son atemporales en todas las tradiciones espirituales en las tradiciones culturales hay algunas perlas que son atemporales aunque hayan sido entregadas en un tiempo determinado es atemporal el que el ser humano tiene y que la naturaleza tiene un ritmo el sol sale todos los días y todos los días y noches hay un ritmo natural que estamos vulnerando y que pienso que en una cultura más integradora, más holística del futuro quizás sí vamos a integrar que por ejemplo en invierno tenemos menos energía y necesitamos quizás replegarnos un poquitito y quizás ahora en este momento podemos escuchar esa necesidad nuestra y darnos el espacio del invierno para más momentos de internalización de conexión interna porque en primavera el llamado va a ser a salir a hacer entonces veámoslo como legítimo no nos sintamos culpables y en invierno lo que queremos es quedarnos descansando en la casa etcétera entonces ese era un punto importante Ceci y luego rescatar algunos elementos de la cultura india como tú me dijiste el Nien no sé si puedo leer un parrofito sí, por supuesto mira yo traje una cosita aquí que parece que para el tiempo radio es demasiado largo pero es una carta de un jefe Seattle que se le envía al presidente de Estados Unidos en el año 1854 esto es auténtico cuando el presidente le pide comprarle las tierras y enviar al grupo una reserva entonces voy a leer unas partecitas nomás entonces le dice el jefe indio cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo cada aguja brillante de pino cada grano de arena de las riberas de los ríos cada gota de rocío entre las sombras de los bosques esto es lo que sabemos la tierra no pertenece al hombre es el hombre que pertenece a la tierra esto es lo que sabemos todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia el hombre no ha tejido la red que es la vida solo es un hino más de la trama lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí misma este texto es lo más actual que hay porque tiene que ver con con sustentabilidad Cecilia tiene que ver con comprender que las decisiones que tomamos hoy día afectan a toda la trama planetaria y afectan a nuestros tataranietos claro entonces esto es moderno entonces rescatar esto para hoy además tan bellamente dicho es fundamental estamos conversando con la antropóloga Patricia May recordemos también que hoy es el día nacional de los pueblos indígenas por el solsticio claro por el solsticio y tú dices que los pueblos ancestrales nos vienen a recordar que la vida es sagrada que tenemos una razón de existir que es preciso reencantar cada día comenzando con la gratitud ¿por qué es la gratitud a qué? una persona que lo está pasando pésimo que supongamos que no le alcanza el salario para vivir o que tiene una pena de amor o enfermedad o cualquier problema ¿a qué le va a dar gracias? puede sonarle ¿qué me vienen a mí con gracias? yo no te digo nada ¿qué hay que darle gracias? sí y de hecho todos hemos vivido momentos así ¿cierto? sin embargo igual llamo la conciencia que si nosotros ponemos el acento sobre lo que hay que agradecer alguna vez comenté que y Cecilia hace no sé un año o más quizás que hay un maestro vietnamita budista que dice lo siguiente inhala exhala y sonríe entonces dice algo tan inspirador dice solo por respirar ya puedes agradecer entonces aquí llama el concepto de reencantar la vida de ver la vida como un todo viviente interrelacionado que este concepto que tú mencionaste el ñan mapuche que es el espíritu el espíritu guardián dueño de los árboles los ríos la montaña cuando nosotros realmente nos aquietamos nos amansamos yo estaba leyendo anoche esto que alguna vez tú me comentaste a mí del Papa Francisco remansar la vida cuando nos aquietamos un poquitito y podemos ver hay tanto que agradecer y la gratitud abre el corazón y es diría yo como una farmacia natural te aseguro que si nosotros de verdad agradecemos que rico porque salió el sol porque llegó el día que se yo porque tengo mira porque tengo una ducha caliente si es que la tengo o porque tengo algo que llevarme a la boca o porque camino por la calle estoy sostenida por una red de gestos de buena voluntad cada día cada día para que funcione una ciudad hay muchos gestos de buena voluntad detrás entonces yo pienso que siempre hay mucho que agradecer y que el agradecimiento genera un estado de corazón y de ánimo de presencia de atención de verte de ver de que tú me veas de que nos veamos de agradecer que tú existas que yo exista me parece que esa actitud ante la vida la pongo hoy día en este solsticio para que la la conectemos y la trabajemos Patricia May y dar gracias por eso también yo podría decirte pucha eso es lo mínimo ¿no? es lo mínimo pero qué maravilloso es lo mínimo no lo que digo porque como dar gracias por algo que deberíamos dar por hecho ¿no? pucha es que no deberíamos dar por hecho claro pero que uno podría retrucarte de esa manera ¿no? a ver dar las gracias por respirar o por caminar o por llevarme algo a la boca chuta si ya no tuviera eso para que vivo ¿no? claro es que quizás fíjate como actitud yo no estoy diciendo que por tener gratitud en el corazón en la mente y en el alma vayamos a ser personas conformistas que no queramos cambiar algunos aspectos de la vida personal y social por supuesto pero esa actitud Cecilia haría que en Chile tuviéramos menos farmacia y tomáramos menos pastillas porque es una actitud bioquímica hoy día se sabe que las emociones despiertan una farmacia en el cuerpo es como en vez de tomarme una pildorita para sentirme en gratitud agradezco y la vida me va a activar cosas en el cuerpo si lo que yo estoy diciendo por suerte y agradezco nuestros tiempos y todos los estudios que hay ¿cierto? en sí con neuroinmunología y psiconeurología etcétera y la relación emoción-cuerpo porque hoy día se sabe esto no es como puede haber sido hace 40 años atrás una bola esto hoy día la ciencia nos dice que la actitud de vida así más quieta más puesta con un ritmo interior-exterior con una actitud de agradecer y de bondad natural hacia todas las cosas nos crea una bioquímica sana así que lo pongo así es una bioquímica que hace bien en vez de pasar corriendo por todas las cosas como locos y terminar agotado al final del día quizás si pongo un poco de atención y agradezco por las pequeñas cosas voy a empezar a reencantar la vida Ceci nuestra vida es completamente racional materialista hay que hacer hay que hacer hay que hacer ahora tú dices es uno así mal el ser humano occidental ha transformado el vivir en una carrera por tener hacer producir y con esto ha envenenado su mente su corazón y sus afectos ¿por qué solamente la cultura occidental? ¿por qué vuelvo sobre el tema la cultura oriental? también tenemos países que corren que trabajan mucho que con las mismas características es que esa cultura es que esa cultura es occidental ese occidente traspasado a oriente todo lo que tiene que ver con revolución industrial con 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 el modernismo por supuesto y todos esos países entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura oriental? ¿y por qué esa cultura? es que esa cultura no está no está cultura oriental cuando habitualmente en el lenguaje común Cecia cuando hablamos de cultura estamos hablando de las culturas tradicionales de la China de la India ¿y por qué no rescatas nada de la cultura occidental? la ciencia la tecnología el hecho que estemos hablando aquí la razón pero algo más espiritual nada sí por supuesto la conciencia el desarrollo de la conciencia yo creo eso es importante también si aquí no estamos en un contrapunto de que porque yo pongo una perla de las tradiciones ancestrales estoy diciendo que lo que nosotros tenemos es todo malo al contrario yo pienso que lo que está pasando hoy día es profundamente espiritual que es ser más consciente del mundo de que tenemos y más consciente de lo que quisiéramos desplegar a futuro y eso es espiritual la conciencia es espiritual así que yo creo que estamos haciendo un aporte extraordinario yo soy positiva Ceci y quiero decir que me parece que la oportunidad de los encuentros ciudadanos de los encuentros locales para conversar sobre el Chile que queremos y los valores que queremos es una oportunidad extraordinaria mira y lo veo nosotros como Escuela del Alma lo hicimos y lo pusimos en la red y me parece que ¿por qué es lo mucho extraordinario? porque que un grupo se junte a crear conciencia sobre el tipo de nación que queremos y el tipo de mundo que queremos es un tremendo valor espiritual independiente que no sea vinculante que no se puedan todos subir a la red que se pesque ya estamos poniendo en la atmósfera mental de Chile un pensamiento nuevo y eso es lo que vale bueno gracias Patricia May antropóloga entonces todas estas reflexiones a propósito de que hoy comienza el invierno el solsticio de invierno la noche más larga y el día en que comienzan a menguar la oscuridad y acrecentarse la luz y el día nacional de los pueblos indígenas entonces haciendo rescatando estas perlas de las culturas ancestrales como dice Patricia May voy a traer otras muchas gracias muchas gracias chao